Preparate para volar, porque en un ratito te voy a estar contando una experiencia increíble en Cafayate, en la provincia de Salta, porque la gente de Plumaria tiene vuelos, pueden ser en avión, por supuesto, recorriendo todo Cafayate, los viñedos, todas las formaciones rocosas, pero también hay vuelos en planeador, increíble, para que tengas una experiencia de volar sin necesidad de usar el motor, solo con el sonido del viento, y ¿sabes qué? Globo aerostático, increíble, maravilloso, qué lindo, donde el viento te lleve, porque bueno, estamos ahí a merced del viento, y bueno, por supuesto, a la buena, muy buena actuación que tiene el piloto, ¿no? Pero bueno, estas son las propuestas de Plumaria, Plumaria, ¿eh? ¿Cómo te contactás? Mira, por teléfono o por WhatsApp al 387-3498781, por mail puede ser por info.plumaria.ar, en las redes sociales, plumaria.ar, la página web, por supuesto, www.plumaria.ar, Ahí en Cafayate, provincia de Salta, aquí en la República Argentina. Bueno, un destino, un lugar que bien vale ir a ese destino que es precioso, muy lindo, con muchas alternativas, pero yo creo que si tenés una excusa, esta bien vale, bien vale. Porque, imagínate, a ver, experiencia en el aire, digamos, globo aerostático, no, no, y no les digo Cappadocia, les digo solamente Cafayate, nada más y nada menos, ¿eh? Ahí, no sé, Valles Calchaquíes, recorriendo los viñedos, todo desde el aire, con una experiencia increíble. Esto se puede hacer, ¿eh? La experiencia del globo aerostático en Cafayate, en la provincia de Salta, se puede hacer, y por eso lo llamamos a Gustavo Carracedo, que es el director de Plumaria, que es la empresa que se dedica a estas experiencias increíbles. Así que lo tenemos del otro lado de la línea y lo vamos a saludar. Hola, Gustavo, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente. Hola, Gaby, ¿cómo estás? El gusto es mío. No, la verdad que viendo, no solamente el globo aerostático, tienen otras experiencias también, pero bueno, fui por el globo porque me parece que es lo más romántico también, ¿no? En sentido de decir, guau, es una experiencia de locos, ¿no? Y bien, Valles, yo creo, ir solamente a Cafayate a hacer esa experiencia. Sí, claro que sí. Cafayate tiene mucho más para ofrecer, claramente, pero, bueno, estamos trabajando para que Plumaria sea una alternativa, que a la gente que nos visita le resulte atractiva. Tal cual. Contame un poco de qué se trata la experiencia. También tienen experiencia con planeador. Y, bueno, contame un poquitito de qué se trata, hay que tener experiencia previa, algunas cosas. Bueno, contame. No, lo único que necesitan para poder disfrutar este tipo de experiencias es la gana de vivirlo, de animarse. Todas tienen cada una de las experiencias que ofrecemos. Bien mencionaste el vuelo en planeador y los vuelos panorámicos en avión. Tienen cada una de ellas atractivo, pero sí es, se des cuenta que el globo es como la más exótica de las experiencias que ofrecemos, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, y contame, a ver, por ejemplo, esto es en algún horario determinado, imagino los atardeceres, pero bueno, contame de qué se trata. La disciplina de vuelo en globo, no solo aquí en Capaldate, Argentina, sino en el resto del mundo, está muy relacionada con el amanecer. Un momento de la salida del sol suele ser el momento óptimo en cuanto a condiciones meteorológicas para que se pueda ejecutar el vuelo. Por eso, nosotros en nuestra zona volamos muy temprano en la mañana. Por ejemplo, en esta temporada estamos despegando seis y cuarto, seis y media de la mañana. Y aprovechamos también la oportunidad de ver la salida del sol sobre las montañas, que es parte del paisaje que nos rodea. Ah, espectacular, divino. Bueno, me presento seis y media de la mañana y, digamos, me subo el globo. ¿Y cómo es el... perdón mi ignorancia, pero el globo, ¿hay alguna forma de dirigirlo o es donde lleve el viento? ¿Cómo es? No, el globo tiene la particularidad de que claramente no tiene posibilidad de ser dirigido. El piloto del globo no tiene cómo influir directamente en la trayectoria de vuelo. Aunque sí puede aprovechar distintas direcciones de viento a distinta altura para trasladarse hacia alguna zona en particular. Eso se hace y es totalmente posible. Tiene que ver claramente con la pericia del piloto para lograrlo. Pero siempre sabemos de dónde salimos, nunca a dónde llenamos. Y es una de las cosas más lindas que tiene esta actividad, porque nos sorprende día a día. Guau, me encanta. Bueno, y el recorrido, como vos decís, nunca se sabe, ¿no? Pero, bueno, Cafayate está rodeada de viñedos, es un valle precioso, pero tiene también toda la parte de la quebrada, que es maravillosa. Así es. De todas maneras, el vuelo en globo se desarrolla en la zona del valle. Si bien vemos la quebrada a la distancia, que es parte de lo lindo que tenemos para mostrar desde el vuelo, volamos en la zona del valle, que es donde hay mayor probabilidad de lugares aptos para aterrizar una vez que se concretó el vuelo, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo más o menos es de vuelo? El vuelo efectivo tiene una duración de entre 30 y 45 minutos, pero la experiencia empieza, como bien dijiste, recibiendo al pasajero en nuestra oficina, con una charla de inducción, después está todo el trabajo de inflado del globo. ¡Ay, qué lindo! ¿Eso también lo vive el pasajero, digamos? Sí, por supuesto. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Guau, me encanta! En primera persona. A partir de allí el vuelo y al lugar donde aterrizce vamos a buscarlo con el equipo de tierra, el equipo de rescate, que va a cargar el globo de regreso, los pasajeros, para traerlos al punto de partida. Eso en total son unas tres horas. Ajá. ¿Y cómo es el...? A ver, ¿cualquier persona lo puede hacer? ¿Hasta cuántas personas pueden estar en el canasto? En este globo con el que estamos operando, dependiendo de la temporada, pero el máximo posible son cuatro personas en un único vuelo. Estamos trabajando para incorporar un segundo globo y poder aumentar la capacidad, pero inicialmente son cuatro personas las que pueden ir. ¿Cuatro personas más el piloto? Sí, sí, claramente. Son cuatro pasajeros. Me corrijo. Cuatro pasajeros. Ah, está bien. Más el piloto. Está bien. Perfecto. Bueno, no, increíble. ¿Hay alguna recomendación, digamos, no tenerle miedo a las alturas, imagino? No, no. El vuelo es un vuelo muy, muy calmo. No es un vuelo extremo, ni tiene ninguna componente de adrenalina. Es bastante plácido. Es todo muy lento. Claro. Ocurre todo en tiempos muy prolongados. No hay problemas con el vértigo. Eso aquí no existe. Ah, mira. Sí, por supuesto. Hay una barrera que hay que romper que la de animarse, pero bueno, nosotros trabajamos para facilitar eso también y que la experiencia sea algo que cualquier pasajero disfrute. No quiero pensar en alguien que estaba allá arriba y dijo, me quiero bajar. No, no pasó todavía. Ay, qué bueno. Hasta ahora no pasó. No lo descartamos. Y sí, puede pasar también. Ahí está, como vos decís también, la pericia del piloto de tranquilizar, ¿no? Así es. Está igual. Es así. Bueno, esto es maravilloso. Me encanta. Me encanta. La verdad que voy a ir a Cafayate solamente. Bueno, no, porque uno después anda paseando por las bodegas y anda haciendo un montón de cosas en Cafayate y está buenísimo. Ir a las peñas y todo eso, ¿no? Que es tan lindo. Pero que vale en sí mismo, ¿eh? Vale en sí mismo. Bueno, las otras propuestas son en planeador, en avioneta. Así es. El planeador en sí es un avión que no tiene motor. Ajá. ¿Son esos que lo tira otro? Exactamente. Se pega remolcado por otro avión, que es un avión especialmente diseñado para esa tarea. Y una vez que tiene una altura de vuelo acordada entre los pilotos, se desengancha del avión remolcador y continúa su vuelo sin más ayuda que el viento, las corrientes térmicas ascendentes, que dan mucho a lo largo de todo el año, y que son las que permiten prolongar el vuelo. Y el remolcador aterriza en la misma pista de la que despegó. Ajá. Ahí sí sabemos dónde llegamos. Exactamente. Es un poco más predecible en ese aspecto. Claro. Y el vuelo en avión es un vuelo panorámico que nos permite recorrer el valle con algunos puntos de visualización interesantes, como quebrada de las flechas, el ingreso de la quebrada de las conchas, los colorados. En fin, hacemos un sobrevuelo que tiene ese objetivo, ¿no? El de conocer desde el aire lo que tiene para ofrecer cafayate, con hasta cinco pasajeros por vuelo. Muy lindo para la familia, para amigos, para gente que quiera vivir algo diferente, ¿no? Sí, otro punto de vista también, ¿no? Porque las cosas, estas cosas que nos dio el dron también, ¿no? De tener esa perspectiva y que ahora no la queremos solo en el dron, sino que queremos verla nosotros también. Tal cual, ni más ni menos. Es otra forma de disfrutar el paisaje, el entorno y la sensación de volar, claramente. Claro, tal cual. Imagino que lo más parecido a volar debe ser el planeador, porque es el silencio absoluto. Claramente. En el planeador el único sonido que uno oye es el viento sobre la sala. Y es una experiencia muy, muy linda desde el punto de vista de apreciar el paisaje, el tipo de cabina que tiene, que es como una burbuja, nos permite ver en cualquier dirección, sin obstáculos. En fin, tiene una serie muy linda de atractivos que hacen que sea una experiencia inolvidable. ¿El planeador es una persona más el piloto o van más? No, no, no. Una persona más el piloto. Más el piloto. No tiene más posibilidad que eso. Y el tema del globo que vos me comentabas, bueno, hay momentos en que sí se escucha el, digamos, cuando está calentando el aire justamente del globo, y en algún momento se apaga eso y se puede percibir el silencio. Sí, perfectamente. Ese dispositivo que mencionaste, se escucha, se llama quemador. Y es el responsable, bien dijiste, de mantener caliente el aire y el nivel de vuelo del globo, pero no está permanentemente accionado. Es a voluntad del piloto en el momento que el piloto lo considera. Claro. Pero tiene mucho de esto de disfrutar el silencio y el hecho de estar flotando. Claro. Porque no es ni más ni menos que eso, es flotar. Exactamente. Tal cual, es flotar, porque la velocidad es muy lenta, como vos decís, y es la libertad más absoluta, ¿no? Guau, qué increíble. Ya quiero ir para allá, Gustavo. Cuando quieras. Bueno, la verdad que es preciosa la experiencia. Y cómo, ustedes trabajan con reservas previas, si alguien quiere ir, cómo lo tiene que manejar. Para cualquiera de las actividades que desarrollamos, existe la posibilidad de contacto desde nuestra página web, que es www.plumaria.ar, donde hay un formulario de contacto vía mail. También por redes sociales, en Instagram estamos como arroba.plumaria.ar. Por cualquiera de esos medios se comunican directamente con nosotros y los asesoramos. Todas las actividades requieren una reserva previas. Está. Esto es, la actividad es diaria, hay determinados días de la semana que se hace, ¿cómo es? No, es diario, es alemanda, en función del nivel de requerimiento que tenemos de nuestros pasajeros. Organizamos los vuelos, ofrecemos fechas, muchas veces el pasajero no tiene, no tenemos disponible la fecha que le desea y le ofrecemos una alternativa. Estamos siempre tratando de que se materialice la experiencia. Esto, bueno, estamos en verano, se puede hacer perfectamente. ¿Qué pasa? Un poco más en el otoño, en el invierno, se puede hacer esta actividad, ¿no? ¿Cómo es? Sí, 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 no tiene temporada. De hecho, hemos volado en todas las temporadas del año, en todas las estaciones, sin ningún inconveniente. Cambia un poco el horario de partida, cambia el comportamiento del viento. Pero hasta ahora hemos tenido días volables a lo largo de todo el año. Oh, qué lindo. Me encanta. La verdad que me encanta. Y quiero preguntarte, seguramente debe haber alguna anécdota, algo, alguna experiencia con algún pasajero, alguna situación. Sí, hemos tenido experiencias muy lindas que tienen que ver con la emoción que le genera a un pasajero, la sensación que está experimentando, gente que ríe, que se entrega a disfrutarlo, gente que llora de emoción, por todo lo que transmite en lo que está viviendo. Todas esas anécdotas son un tesoro para nosotros porque realmente muestran que la gente siente y disfruta desde otro lado, ¿no? Claro. No es solo el paseo, sino también su vivencia personal. Sí. Al hacerlo. Sí. Y tenemos muchas de esas muy lindas. Guau, qué lindo. Qué lindo. ¿Algún límite de edad? La edad mínima para el globo particularmente son ocho años. Toda esta info igual está en nuestra página web, pero la mínima son ocho años. Y la máxima no tiene límite. Simplemente la persona que quiera hacerlo tiene que poder moverse por sus propios medios. Porque el ascenso y el descenso de la barquilla de globo es trabajoso. Es una persona con asistencia sin necesario. No hay problema, pero que pueda movilizarse para el ascenso y el descenso. Claro. Eso es muy importante. Está. Guau, me encanta. Gustavo, agradecerte muchísimo por traernos un poquitito de esta experiencia en palabras, ¿no? Pero creo que es una de esas situaciones que hay que vivirlas, ¿no? Para poder experimentarlas a pleno. Así que, bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo. No, por favor, el agradecido soy yo, Gaby, por acercarte, por escuchar qué es lo que estamos haciendo. A nosotros nos gusta mucho contar lo que hacemos. Lo hacemos con mucha pasión. Y es ya agradecido a vos y a quienes te escuchan por dedicarle un minuto y truestro. Bueno, abrazo enorme y nos vemos. Chau, chau. Un beso. Chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Gustavo Carracedo, ¿eh? Qué experiencia, ¿no? Una locura. De paseos en globo y también en planeador y también en avión, por supuesto, ahí en Cafayate, provincia de Salta. Les dije, ¿eh? Tres experiencias maravillosas, increíbles, increíbles, ahí en Cafayate, en la provincia de Salta. Les dije que creo que solo valía esta experiencia para hacerse un viaje a Cafayate y vivirlo, ¿eh? Porque la verdad que poder tener esa visión de todo ese paisaje, de todos esos lugares, con una sensación tan increíble que es de volar, de flotar, de percibirlo desde distintos puntos de vista, es maravilloso. Y eso lo hace posible la gente de Plumaria, Plumaria. Así los encuentran en las redes sociales, Plumaria.ar. Pero hay un teléfono, un WhatsApp también, que es el 387-349-8781. En las redes sociales les dije Plumaria.ar, info arroba Plumaria.ar es el mail y la página web www.plumaria.ar. Ahí en Cafayate, provincia de Salta, aquí en la República Argentina.